Blondiak, artista ya que ha estado aquí en el canal VoxMove, que bueno de nuevo tenerte en este 2023, como vas? Muy bien, muchas gracias por la invitación y nada, siempre complacido de estar acá Bueno, ahora nos vienes en este nuevo año trayendo con dos sencillos, con Mermelao y Guaya, cuéntame un poquito el público, que se va a encontrar con estos dos sencillos Bueno, pues Guaya es un temita que ha tenido bastante éxito, me está abriendo puertas en todo lado, es una guarachita con un poco de tribal house, muy buena letra Me gusta mucho como la actitud, como la represento, como la expreso Y Mermelao ya es más un reggaetoncito con trap, más tranquilo como para bailar, pero como en casa, como para estar parchado pues Ok, bueno me estabas comentando ahora, acabas de llegar, estás radicado en Miami, pero estabas en Carnaval de Barranquilla Y obviamente ahí estuviste grabando cosas nuevas, bueno, que viene ahora, porque me estabas hablando de un remix, como va todo esto Si, no, le hicimos un remix a Guaya, para la presentación del Metro Concierto, le abrí a Wisin y Yandel, a Ryan Castro y a Juan Liz Guerra Le hicimos un remix a Guaya, un poquito más guarachoso, como más para carnavalear Y pues le quiero sacar el video, ya tenemos todo listo, es solamente que me den el aval Bueno, y obviamente estábamos también ahí, mientras nos tomamos un café, sacándote cositas Y me estabas comentando, vienen tendencias nuevas y viene buena música para este año Y obviamente, pero con mucha onda electrónica Adelántanos un poco, con qué nos vas a deleitar y qué viene para lo nuevo Bueno, pues para este nuevo año se vienen infinidad de temas O sea, ya los tengo, pues ya están programados Pero todavía les falta el máster Pero tenemos fusiones nunca antes vistas En las cuales he estado trabajando desde el año pasado Se viene con Tech House Ahorita pues estamos como incursionando en eso Pero como para, como para, como te digo Para poner el Tech House colombiano en otro nivel Y pues básicamente es fusionar lo latino con lo electrónico Bueno, y obviamente también te estrenas Y vienes con un proyecto súper interesante ya como actor Estábamos hablando de eso Bueno, en primer lugar queremos mandarle un saludo al Duque Que es el productor de este proyecto Y cuéntanos un poco cómo, cómo te contactas con el Duque Cómo viene todo este cuento ahí Pues al Duque yo lo conozco en el Monitor Latino en Miami Él estaba allá, lo conozco, de hecho me lo presenta una DJ Con la cual en el Instafest ya me tocó Guaya Ya la tocó, ya fue la que me hizo todo Y me lo presentó y no, pues hicimos química de una Yo veo que el Duque es una persona como muy sincera Entonces pues, no sé, me llamó mucho la atención Y compactamos y empezó este proyecto de la película Entonces ahí como que entré Mi debut como actor en el cine Pero pues todo salió perfecto Yo pues ya había actuado en otras cosas Pero no en cine como tal Y se dio, se dio Y pero sin una peliculota Con actores de la mejor talla Entonces para que estén pendientes ahí Blondia, cuéntanos un poco de eso O sea, ¿con quién estuviste ahí en escena? Porque hay gente de cartel, como se dice Y hay gente también del mundo De la dirección de la música urbana Como José Javi Ferrer Ahí hay leones, como se dice, en este proyecto Claro, claro No, estamos con los pesos pesados O sea, está Juan Pablo Llano Chocolate de King Que es el rey de reparto en Cuba Eilin Roca Rafa Pedraza José Javi Ferrer Que pues es el maestro de todo La dirige Giovanni Álvarez Él fue el director Pero también estaba actuando Y pues no falta el Duque Que también pues es un monstruo En esto del entretenimiento Bueno, experiencias ¿Qué te dejó esto, esa actuación? Y obviamente ahí ya fecha De pronto, ¿para cuándo va a ser el proyecto al aire? Bueno, la fecha todavía no está confirmada Pero pues estamos ya trabajando en la producción Mirar a ver qué Se grabó en un buen tiempo Entonces pues no creo que se vaya a demorar tanto Pero pues tú sabes que eso Las películas, editarlas es un trajín Entonces pues sí Y experiencias, ¿no? ¿Sabes qué? O sea, quedé muy sorprendido de Juan Pablo Llano Porque él, o sea, claro Al principio él está como en su película No le está prestando atención a nadie Pero hay una escena en la que yo lo pelo Entonces él me dijo como no Me empezó a dar consejos como para matarlo Entonces eso se me quedó mucho como esa humildad de él Y bueno, y de todo el elenco la verdad Trabajamos todos súper bien De la misma mano Con el mismo norte Y no, quedó perfecto la verdad O sea, a mí me encantó la experiencia Bueno, súper importante El público ¿Dónde puede seguirte en tus redes sociales? Y obviamente mirar en tu canal de YouTube Activar la campanita y suscribirse Para que esté atento a lo nuevo que viene para este 2023 Sí, claro que sí Yo salgo en Instagram como Blondiak-music En YouTube como Blondiak Y en todas las plataformas digitales como Blondiak B-L-O-N-D-I-A-K Ahí para que estén pendientes Se viene lo mejor del 2023 Bueno, Blondiak Un placer haberte tenido aquí nuevamente en el canal Usted sabe que ya es un artista de la casa aquí Y ahora nos vamos a divertir un rato haciendo fotos Y ahí también tiraremos en esta nota Foticos de lo que vamos a hacer Claro, claro que sí Muchas gracias por la invitación Y bendiciones para todos Bueno, un gran abrazo para todos No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Como arroba canal boxmove Y un gran abrazo